Arrancamos la información en Famous Close-Up con esta noticia de Giovanni Medina que tal parece que va a dejar a más de uno boca abierta y es que justamente pues después de todo este tema legal que él ha estado viviendo con Inel Conde por la situación de su hijo Emmanuel ahora parece que en la vida de Giovanni Medina el amor ha decidido tocar a su puerta y es que tendría entonces una nueva relación amorosa y esta vez sería con una mujer muy pero muy atractiva que sería una modelo de origen brasileño. En particular pues esto sale a relucir de acuerdo a una publicación que estuvo siendo difundida por la revista TV Notas donde allí se encargaron entonces de hablar de esta supuesta relación que mantiene el empresario así como también de publicar una serie de fotografías donde aparecen ellos juntos paseando entonces por la Ciudad de México. Hace algunas semanas atrás Giovanni Medina fue captado entonces con esta guapa mujer en un restaurante en Polanco y aparentemente pues hay una persona que es cercana al grupo de amistades de ambos que pues justamente estuvo revelando una serie de detalles sobre esta misteriosa jovencita que tiene a Giovanni enamorado. Se trata entonces de Daniel Krenly, así se llama aparentemente esta jovencita que tiene 30 años de edad, es originaria de Brasil y es popularmente conocida como Danica. Esta es la nueva conquista entonces de Giovanni Medina y es muy famosa además por su vida artística ya que ella es cantante, también es modelo y conductora de televisión. Además de eso tiene un cuerpazo que pues Dios se lo guarde. Definitivamente muy muy guapa esta jovencita. Y de acuerdo entonces con este supuesto amigo de Giovanni Medina pues ellos ya llevan un mes aproximadamente saliendo juntos, se están conociendo, están conviviendo y están como muy muy contentos por esta relación. Se dice entonces que Danica vive en México incluso desde hace ya hace un tiempo atrás porque ella está realizando una serie de proyectos personales, estamos hablando de proyectos profesionales justamente en donde involucra pues un tema de un disco que ella estaría lanzando próximamente en México y también en los Estados Unidos y que la tiene pues muy entusiasmada con esta idea de lanzar su música acá en México. Entonces ambos estuvieron conociéndose gracias a unas amistades que tienen en común y aparentemente pues allí Cupido hizo de las suyas de inmediato porque Giovanni Medina entonces habría quedado ya automáticamente sorprendido por la belleza de esta mujer y sobre todo por su forma de ser, o sea, sobre todo por su personalidad. Incluso se dice entonces que Giovanni también le estuvo obsequiando una joya muy fina a esta nueva novia el pasado 14 de febrero cuando se vieron juntos, por lo que todo indica que las cosas van bastante en serio. Así que bueno, quiero saber qué opinan ustedes, no duden en dejar sus comentarios y por supuesto suscribirse a nuestro canal que es Famous Close Up.